Hola María, te he venido a ver porque tenía mechas californianas y bueno me lo intenté arreglar yo en casa y tal y no quedó demasiado bien, entonces era por si podías arreglármelo y me gustaría el tono que tiene Emma Watson en su última película, a ver qué puedes hacerme. Eso tiene un arreglo muy facilito, es un poquito más oscuro que el tuyo y te puede quedar súper bien, así que si quieres nos ponemos con ello, vale. Bueno pues vamos a empezar dándote el color, vale. Te voy a dar un semi vegetal, ¿por qué? Porque va a ser más seguro para ti, si algún día lo quieres aclarar no vas a tener tanto problema y sobre todo por ver la primera vez cómo te ves para el sol seguro. Seguro. Esto es un protector para la piel, vale, para que no te deje mancha. ¡Suscríbete al canal! Bueno, primero te voy a dar la raíz, ¿vale? Y luego lo pasaremos todo a la punta para que se unifique. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues con esto 20 minutitos y después pasamos al lavabo, ¿vale? Bueno, pues el color ya está. Ahora vamos a secarlo y que te veas a ver si te gusta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ya está Lo vamos a recoger un poquito Y me dices como te ves Perfecto Bueno, pues ya estás ¿Cómo te ves? Pues María, la verdad que genial Yo creo que no voy a volver a teñirme en casa Pues a ver si es verdad El próximo día te sigues viendo igual de bien Y lo hacemos permanente Perfecto